bendiciones y bienvenido a este tu canal liga mayores sport sigue suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para más vídeos del idón señor esto especial para el idón atención aguilucho joan camalgo las declaraciones exclusivas antes de su debut con el equipo de águilas y baeña atención todos los aguiluchos el pelotero panameño joan camalgo ya se encuentra en territorio dominicano para defender de una vez más las cacadas de las águilas y baeña así que joan camalgo del equipo amarillo publicó unas declaraciones donde él se le puede ver hablando de diversos temas que tienen que ver con su situación actual y por supuesto con los actuales campeones nacionales y del caribe águilas y baeña a pesar de haber ganado múltiples campeonatos en los últimos tiempos joan camalgo sigue motivado y con ganas de seguir sumando títulos a su vitrina en su palabra se puede notar los importantes que es para él lograr el campeonato 23 en la editora de águilas y baeña atención por otra parte conversó con su reciente cambio de equipo en las grandes ligas lo que significa salir de los actuales campeones lo bravo de atlanta hacia los fines de filadelfia donde espera tener más tiempo para ver acción joan camalgo está muy motivado con el equipo grande águilas y baeña y sin lugar a dudas fueron buenas declaraciones que llena de satisfacción a los a los fanáticos de águilas y baeñas señores las estrellas orientales el equipo de fernando tatis padre que en eso el manager están listo para defender su liderato en la lidón las estrellas orientales están listas para defender su liderato en lidón e inician ya inició la segunda mitad la ruta definitiva hasta la clasificación para ir a un robin la segunda etapa del torneo de bélgol profesional la cual asistirá solamente cuatro equipos de los seis que compiten en la temporada tienen que quedarse dos equipos fuera estrellas orientales con récord de 18 y 12 restan 10 partidos por celebrar para agotar su calendario en serie regular igual que a los demás equipos estrellas orientales tienen un número mágico para clasificar y realmente tienen ventaja de cuatro juegos sobre los leones del escogido seis juegos de los toros del este por lo cual el número mágico para no ser superadas en la tabla de lugares por cada uno de los equipos son siete y cinco respectivamente así que atención orientales siete o cinco partidos deben ganar la estrella orientales para clasificar y no obstante su equipo en virtud de reglamento de competencia aprobado por el actual torneo podrían disputar a las estrellas por ejemplo el derecho de uno de ellos avanzar a la segunda etapa del torneo en tal caso se celebraría un mini playoff en el cual las estrellas orientales tendrían que ganar uno de tres partidos extra por tal razón aunque los números mágicos para el rey oriental aseguren quedar delante de los dones del escogido y toro en efecto son siete y cinco para clasificar para ir a un robin así que traía orientales realmente tienen una gran rotación realmente las estrellas orientales se apoyarán en lo que ha sido su punto fuerte a lo largo de la temporada en lidón para alcanzar la clasificación a la post temporada realmente es su cuerpo de abridores y de la vista el cual el segundo mejor promedio de carrera limpia 2.88 el mejor promedio de bateadores que le permiten llegar a la primera base un wiff de 1.11 a estrellas orientales realmente tienen un gran equipo y un equipo bien formado señores vladimir guerrero juniors atención fanático de los leones vladimir guerrero juniors habló de sus posibilidades de jugar con los leones del escogido el mejor bateador dominicano en la actualidad vladimir guerrero juniors dejó claro en la rueda de prensa sus posibilidades de vestir el uniforme de los leones del escogido durante esta temporada en lidón el primera base de los blue y el de toronto no verá acción con el equipo de santo domingo así que vladimir guerrero juniors dejó claro lo que va a suceder con él y es que no verá acción con el equipo de santo domingo la temporada así lo dejó saber por sí mismo el mismo pelotero trajo una pregunta en una rada de prensa en el fin de semana dijo que no va a participar con los leones del escogido lo dejó bien claro vladimir no vestirá la camiseta del escogido de temporada pues no está en su plan en jugar este año en la pelota invernal pero aclaró también en la misma pregunta que habla de este año puede vestirla en un nuevo futuro dijo el hijo del salón de la fama realmente viene de una temporada grande donde jugó 161 partido ganó el premio hankaron el bate de plata y fue segundo en la votación por el mvp de la liga americana atención liceísta atención fanáticos azules el equipo azul está en problemas problemas serios tígeres de liceo relacionado con problemas sexuales y laborales un problema señores interno es empleado de los tigres de liceo y rompieron el silencio diciendo en dichas organización que al problema laborales sexuales y raciales según juan arturo recios de y es bien alguno es empleado de dicho equipo fueron entrevistados para saber cómo fue su experiencia trabajando en la organización de más antigüedad de la liga dominicana profesional y unos de los entrevistados confesó mi salida se debió a encontronazos con los superiores por tomas de decisiones en la implementación de la mejora en la transmisión recuerdo que duró un año trabajando sin cobrar para no dejar el proyecto huérfano atención muy peligroso esto en un equipo de béisbol tienen una manera peculiar de tratar al empleado donde liceí está por encima de todo y te venden el paquete que está en el equipo más grande del mundo pero el trato es de una franquicia sin estructura sin respeto por los puertos de trabajo todo ahí saben de todo desde redes sociales hasta las relaciones públicas prensa operaciones y gerencia atención también a las acusaciones sexuales unos de lo entrevistado aclaró que dentro de la organización hubieron acusaciones de índole sexual en contra de un empleado al mismo que le costó el trabajo el nombre de la persona que dijo eso no fue revelado para evitar consecuencias alguien agregó todavía está en la obra que realmente no se me ha informado la razón por la que se me despidió ni se me dio motivos sobre por qué lo hicieron realmente no sé qué hice mal en la organización que se dieron cuenta más de una década después que era lo que yo hacía mal bueno peligroso esto señor también hay racismo otro episodio recordado por uno de los entrevistados fue durante la dirigencia de maní acta en el equipo habló respectivamente del entonces gerente del equipo de la romana feliz francisco a referirse a su persona durante una transacción realizada por el gerente maní acta te dejaste engañar por el negrito ese feliz francisco wow atención hubo un momento en el que maní acta se sentía incómodo porque de operaciones de béisbol la mayoría de amigos suyos son negros manis es de consuelo y todos sus amigos son moreno hubo un año que sacaron su oficina la pusieron afuera para que no tuviera que ver nada con la directiva porque decían que usaba demasiado negros imagínate tu racismo alegó la fuente bueno peligro en el equipo azul equipo glorioso de república dominicana señores miguel anduja debuta con los toros del estén lidón el utility de los new york yang y miguel anduja tuvo un debut para nada productivo en la derrota de los toros del este ante águilas y baeña en lidón anduja el quien ha estado trabajando durante casi toda la temporada muerta para jugar con otro del estén lidón por segundo año consecutivo llega a lidón entonces llega anduja cuando el equipo está en último lugar y luego de la derrota sólo restan nueve partidos en el calendario para este equipo recuperarse anduja se fue de 4-0 con tres ponches ante el picheo de águilas y baeña estuvo como segundo al palo en la alineación de los toros del este y también estuvo en el jardín derecho normalmente como en todas las ligas invernales los jugadores tienen que ir tomando el ritmo de su ofensiva poco a poco hasta llegar a su punto medio donde el lanzador se equivoque y pague los platos rotos atención anduja los toros que necesitan vamos a ponernos en rápido informa porque solamente quedan nueve partidos y los toros del este un equipo que debe pasar hacia la post temporada águilas y baeña un tremendo triunfo ante los toros del este salieron victoriosas las águilas y baeña en un juego donde el picheo sobresalió más que la ofensiva los toros buscan salir del sótano ahora tienen nueve juegos por delante y una derrota más no lograron aprovechar un grandísimo trabajo de jovencito bayan abreu su ofensiva no pudo repartar nada y el excepto de francisco peña conectó un sencillo remolcador de la segunda carrera del juego para águila hacer la diferencia en el marcador la víctima fue el veterano fernando abac quien no acostumbra a tener esta mala salida pero siempre al una mala salida señores los leones del escogido también ganaron un juego dramático ante el equipo azul cuidado lice él si te meten una mala racha ahora en este momento los tigres de licelli fueron derrotados por los leones del escogido en un partido que se fue a entrada extra en lidón el picheo de los tigres no pudo dominar la ofensiva del león durante todo el partido la la entrada extras fueron un enemigo mortal del bullpen del equipo azul que parecía que podía con eso y más pero el resultado no fue el esperado sin embargo hubo un error de yermi mercedes que marcó la diferencia y dio inicio a un rally de carrera para los leones con el juego empatado 3 por 3 en la entrada número 12 jonathan guzmán tomó una base por lugar y se robó una base luis liberato pegó un sencillo y jimmy paredes remolcó a guzmán con gil para tomar la ventaja en el marcador así que los leones del escogido señores buscando clasificar a este round robin peligroso equipo rojo al que tenerle miedo a este equipo muy fuerte en post temporada atención liceísta así fue el debut de normal mazara con elicel regresando a lidón siete años desde que este jugador firmó un mega contrato como prospecto con los rangers de texas debutó en lidón a los 19 años luciendo la indumentaria de los tigres elicel quien ya es todo un veterano apenas con 26 años de edad realmente ha optado por regresar a la liga mazara no todo el mundo de acuerdo con esto de mazara ya que tuvo un bajón en grande liga entonces ahora hay que sentar un muchacho que está jugando pelota a diario por darle chance a mazara mazara participó en lidón en el 2014 sólo jugó 15 juegos quien tan sólo un año fue rankeado en mlb como el prospecto número 54 entre los mejores 100 prospectos de liga menores debutó en grande liga en el 2016 realmente el destino de su carrera en grandes ligas nunca tuvo un resultado de lo que una vez se pronosticaba de mazara desde el 2016 al 2019 junto a los años de texas dejó un pobre ops de apenas 94 quedándose hacia el punto de un jugador promedio en mlb en lo que fue un trayecto de 537 partidos tuvo una oportunidad en el 2020 con chicago walzó en el 2021 y si o junto a los tigres de ditrol en organización que sólo le dio 50 juegos y optó por dejarlo por designarlo en asignación donde sin ser reclamado pasó a ser un agente libre tomando en cuenta todos los cambios de contexto este jugador de joven aún tiene que empezar a resolver ya debutó con los tigres de lice él se fue detrás de turno conectó un doble como una base polvora se poncho en una ocasión y dejó dos corredores en base sin ser movido esperemos que más ahora esté en buenas condiciones para realmente conseguir de nuevo en la grande estilo un jugador que está sacando su presa todavía se llama fernando rock ni fernando rock ni tiene tres seis y lanzado con uno de recogido con con ocho ponche y una efectividad en 0.69 a sus 44 años señores a sus 44 años rock ni es sin duda el lanzador de mayor edad que acciona en el actual campeonato de béisbol invernal dominicano en el cual ha demostrado que la efectividad de su trabajo desde desde el montículo continúa situada en la élite de la liga garibeño rock ni conocido popularmente como la flecha ha sido una de las armas más eficiente para los leones del escogido en la entrada final de los partidos en lo cual ha sido prácticamente intocable brindándole a su equipo la posibilidad de mantener la ventaja o en el caso de estar debajo en el marcador manteniéndolo con posibilidad de remontar el juego tremendo tremendo señores señores esta recta final del idón está peligrosa hasta el día del entierro nadie sabe quiénes serán los muertos aquí en el idón realmente la cosa está difícil águila lice leones toros estrellas gigantes están batallando a diario para conseguir el éxito en el rock hoy ya se han cumplido 30 juegos de los 40 partidos en el calentado regular ni siquiera el equipo que está en el primer lugar tiene asegurada la clasificación ya que la diferencia de partidos están cortos cada equipo está muy pegado está muy difícil acorde señores realmente en lidón así que el equipo que coja una mala racha en este final de temporada se va a quedar fuera se va a quedar fuera el equipo que coge una mala racha porque la cosa está peligroso un dato importante fue que alber pujol mereció más homenaje en lidón mereció una despedida el león rojo pujol alber pujol se despidió de la liga dominicana de béisbol profesional y pasado viernes conectando su primer y único honrón con los leones del escogido equipo al que fue cambiado desde los gigantes del cibao para cumplir su sueño de niño sin embargo su corto paso pero lidón dejó un saber agridulce sobre todo en los fanáticos que esperaban verlo ser uno de la figura del torneo pujol llegó a república dominicana para debutar y despedirse del béisbol de su país a sus 41 años teniendo un paso discreto por el escogido equipo que le puso una alfombra roja para que se despidiera a su manera el futuro miembro del salón de la fama de la grandes liga se uniformó con los leones llenando de alegría a todos sus seguidores pero más allá de hacer un churro de pedida el ex jugador de los ángeles doy el no se hizo sentir fujol tomó 61 turnos su primera y última temporada en el béisbol dominicano dejando una línea ofensiva de 2 46 con tres dobles un homerón seis carreras remolcadas cuatro batazos para doble player pero no se puede culpar realmente que esperaba la gente de alivi fujol realmente para nadie un secreto que fujol está en la postimétrica de su carrera como pelotero en su currículo de 21 temporadas grandes ligas tres premio en vip y 10 invitaciones juego de estrellas dos guantes de oro un título de bateo dos anillos de serie mundial el bateo de plata y fue novato del año en la liga nacional quizá fujol mereció una despedida digna de su grandeza en su tierra ya que para muchos su paso por los estadios república dominicana pasó desapercibido es una pena señores a diferencia de lo que han hecho con figuras como miguel cabrera que jugó en venezuela en el momento mejor de su carrera en la grande liga convirtiéndose en figura indiscutible de la liga venezolana de béisbol fujol optó por despedirse de la lidón en horas bajas recuérdense que la leyenda de los cadenas de san luis no tiene contrato en la mayor en la actualidad por lo que mostrarse en el béisbol invernal le sirvió para menos mantenerse en forma y buscar un acuerdo de una temporada en el más alto nivel realmente le sirvió algo el jugar en lidón aunque merecía fujol una despedida más grande en república dominicana en su tierra porque es un orgullo ver este jugador en la grande liga es un orgullo ver este jugador jugar en la grande liga así que bendiciones déjame en los comentarios qué opina de la noticia de lidón lo que está cogiendo las redes sociales sobre los tigres de bisel con problemas serios problemas de condiciones laborales en el equipo azul bendiciones suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones